Hola, soy Andrés Marocco de ESPN y quiero invitarlos a todos ustedes a estudiar. Hay que leer, hay que prepararse si quieren hacer deporte. No hay que olvidar que los libros están ahí y que obviamente esto nos va a ayudar para en algún momento llegar a ser todo lo que soñamos. Así que a estudiar muchachos. Ese es el mensaje que les envío desde la Copa América, aquí en el Canal 13.